Hey, Aquí no hay un experto, todos cometemos errores, y yo estoy consciente que yo comete un delir. Pero no te impide que tú me perdones, a la hoja se reza disto a ti. Ven, dame lo rico sí, reparte, encima a mí. Debo hacer lo que no te sabe hacer, ven por a mí. Ven, dame lo rico sí, reparte, encima a mí. Debo hacer lo que no te sabe hacer, ven por a mí. Agua. Oye. Dejáte a ti. Y por a mí. Ven, dame lo rico sí, reparte, reparte, encima a mí. Oye. Agua. Y por a mí. Baby. Tú me gustas, tú me puestas, tú me juegas. Con ti botas hasta mi jeba. Pero es que tú hice la cama mía, que contigo nunca hay queja. Por ese pipí tú más lo veas. Que tú eres mía, tú eres mi mulata. Que tú me fumas, mami, tú me matas. Pero es que por eso te estás duro, mami, con la estaca. Que te deshacen de secarte la mano. Brrr. Ven, dame lo rico sí, reparte, encima a mí. Debo hacer lo que no te sabe hacer, ven por a mí. Ven, dame lo rico sí, reparte, encima a mí. Debo hacer lo que no te sabe hacer, ven por a mí. Debo hacer lo rico sí, reparte, encima a mí. Ya, 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 ya. Y por a mí. Mira, a yo a Andy le dicen Jensi, a Leco Beepo le dicen Leco Beepo, papá. Que tu mamá empiezo a hacer gallo en la boda. Y ya se bato, se bato, se bato, se bato. Mucho poco se bato. Ok, ok, muy bien, muy bien. Y no me hablen de budanga, porque es budanga yo soy. Vamo pa. Ven, jodame. Oye, caminalo, 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 que todo, todo, todo. Y por el amor. Ven, jodame, lo digo así. Beepo, adesine, baby. Y por el amor. Ay, homi, homo, se poneo en melody. Es guay, hui, chetelín. Oye, hogar, de esa gente que yo no cree en nadie, pa' que nadie cree en mí. Y por el feito, por el feito. Ay, Chowa, Jeffrey, Yuni, Yuni. Y por el feito, por el feito. El pa' mi seguir se repartea lo vivo. Fue un feito, fue un feito. Dame al cuba a Liria, que todo está recono. Rino se fue un feito, fue un feito. A tu conoce al laico, a tu conoce a Jesse y el cito. Tengo los rangers, to' de J. Brown. Fue pa' el amor.